W. White Records Presenta Chris Brown T-Pain W. John D. Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres difícil Necesaria para mí Me vuelve loco tu pelo Tu boca, tu viento Sin duda, 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 duda Me vuelve loco tu pelo Tu boca, tu viento Sin duda, 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 duda Seguimos sacándonos Tú y yo Sintiéndonos Besándonos Seguimos aceptándonos Y yo Sin que nadie nos vea Disfrutándonos Put in the ring on the floor I've been looking for you for a while now Oh, and I I just can't get you out of my mind So mama, just hold my hand Move your body I'm your man I'm your man I need your body Can I take you down? Can I take you down? And you could be the love of my life Seguimos aceptándonos Yo y yo Si que nadie nos vea Disfrutándonos Man, I gotta get to her She's the only one I want up in my crib Oh, my crib Cause I think I fit with her And I don't think she knows how beautiful she is Oh, she is And when the moon comes up And the moon is just right We go And what we do between us We do it all night And she knows Yeah, yeah Yo, yo, yo Hay algo que me gusta de ti Y ese algo me encanta Siento que eres necesario Para mí Me vuelve loco Tu pelo Tu boca Tu viento Si dura 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 Me vuelve loco Tu pelo Tu boca Tu viento Si dura 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 Seguimos aceptándonos Yo y yo Dura 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 Chris Brown Legendarios W.Y. Records Cristiana y O'Neill Desde la base El Químico Muchimillo Records